Las oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, atenderán el 10 de abril, día de las elecciones, pero solo será para recoger los documentos que fueron tramitados con anterioridad. No se efectuará ningún otro trámite. Hemos previsto a nivel nacional hacer entrega de DNI, solamente entrega de DNI en todas nuestras oficinas, el mismo domingo de 8 y 30 a 4 de la tarde, con corte de informes para tener al mediodía cuántos DNIs hemos entregado durante la mañana y cuántos en la tarde, para de esta manera contribuir a los ciudadanos que puedan ejercer su voto, votar el mismo domingo. Para quienes hayan extraviado el DNI, deben hacer sus trámites vía internet pagando los derechos en el Banco de la Nación, e ingresando en la página web para llenar la solicitud correspondiente. En el caso de Trujillo, o sea, la Libertad, estamos por alrededor de 1.292.000 votantes, sufragantes en todo lo que es la Libertad. Ocupamos el segundo lugar después de Lima, Lima tiene mayor, estamos por 7 millones y tantos, y luego la Libertad, seguido de Piura, Arequipa y Cajamarca, es el orden del número de sufragantes. Los trámites para el cambio domiciliario están suspendidos desde diciembre del año pasado y se retomará la acción luego del proceso electoral.